hola bueno vamos con la segunda parte del sexto ejercicio en este caso bueno ya lo he dejado preparado como vimos la propuesta era que añadir un icono que me dijera si hacía calor o hace frío simplemente añadiendo un icono aquí al dashboard por ejemplo si quiero que haga calor o sea todo ok voy a bajar un poquito esto si hace frío o sea si hace calor quiere decir ya veis se pone en amarillo se pone en el número icono y si hace calor pues lo ponemos aquí ahí está y ahí hace frío ahí lo veis vale también si os dais cuenta la otra cosa que vamos a hacer era cambiar el color vale es decir sabes estamos en zona roja si hace frío zona verde si hace calor y zona amarilla o sea zona verde si está todo normal quiero decir y zona amarilla si hace calor vale así que y además he añadido otra cosa más y es que obviamente si yo pongo que el mínimo sean pongamos por ejemplo 15 grados y digo vale pero es que el máximo lo voy a poner a 8 grados no tiene ningún sentido pues ya veis que me dio un aviso y lo vuelve a colocar y lo mismo si el mínimo está por encima del máximo el mínimo debe ser menor que el máximo y no hace no ejecuta de acuerdo pues bueno vamos a vamos a ver cómo he hecho cada una de esas partes si os dais cuenta ha ampliado bastante esta parte así que bien vamos a empezar por una primera parte que es cómo hemos hecho el icono bueno para el icono simplemente hemos añadido un nuevo widget de im de text vale donde te digo voy a decir el valor es msg punto icon de acuerdo en este en la propiedad icono de mensaje y lo que he hecho es añadir cada vez que ya sabéis el switch este donde le digo si es mayor o menor que máximo y mínimo en este caso en lugar de cambio dos dos propiedades en msgp y loa digo se hace calor se hace frío y si hace y si y en icono lo que hago es le paso el icono vale que iconos me permite pues si vais a la ayuda a la gel de del text input ahí tenéis una serie de iconos permitidos vale pues por ejemplo he cogido aquí algunos son o son entonces ya veis que yo si quiero coger un icono de bueno podría haber usado este para frío por ejemplo simplemente debo añadir este texto que es vale bien segundo mejora que hemos hecho cómo cambiar el color de los rangos vale si os acordáis engauje el color digamos bueno aquí cambiado los colores ya veis rojo verde y amarillo el color va en función de unos valores pero sectores lo que le he hecho quiero que te pongas en función de este valor que este valor no sirve para nada vale porque realmente estos datos no se controlan aquí perdón veáis vale ahora ya está eso es que está haciendo las pruebas ya veis ahí ahora se va a poner amarillo y ahora se va a poner en verde perfecto realmente no se ponen nada aquí en engauje esos datos se los paso a través de las reglas uy control ser uno y uy control ser dos es decir yo puedo cambiar las propiedades de los elementos aquí es dejo la página web los elementos las propiedades de los elementos vale entonces en este caso en gauge el segmento 1 simplemente es uy gauge ser uno y ser dos o sea quiere decir es las propiedades ser uno y ser dos entonces lo que he hecho ha sido simplemente cada vez que cambio le paso le paso el valor mínimo y máximo en uy control ser muy bien y cada vez que cambie ya veis que cada vez que cambie un valor lo mando aquí y por último el tema de los máximos y mínimos bueno pues ya veis que cada vez que cambie en el slide el máximo mínimo lo que hago un switch y lo comprobó es mayor o sea el máximo es menor que el mínimo si está todo bien lo mando aquí modificó y al modificó los valores y logra bueno pero en caso contrario lo que hago es simplemente le digo oye le pongo este valor máximo de semana que el mínimo y mandó un show diálogo es firmando un aviso en el dashboard y además lo que hago es le digo oye y además como veis si intento poner por encima ahí está vuelve otra vez al mínimo para eso lo que hago es simplemente cambio el payload por el valor del máximo o en el mínimo en el caso de otro caso y como veis uso un modo link y vuelve y pone el anterior vale devuelve el valor así que con esto hasta el siguiente vídeo